a un hombre. La víctima intentó esconderse en una vivienda, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Corrió por su vida, pero por más que trató de escapar de la muerte, esta la alcanzó de manos de un peligroso sicario. Dani Cernaque Cruz se escondió en la vivienda de una vecina en el asentamiento humano Villa Primavera, en su llanapiura, creyendo que de esta manera su verdugo se marcharía, pero este no vaciló y lo percibió a balazos. Durante la balacera, uno de los proyectiles impactó en la base de una banca de madera, muy cerca de donde se encontraba parada una pequeña niña. Por otro lado, las mujeres alrededor entraron en pánico. Una de ellas cogió a su hija y salió corriendo, mientras que la mujer de avanzada edad, entre gritos, suplicaba que todo acabara. Fueron siete disparos los que ejecutó este delincuente, antes de escapar de la zona, a bordo de una motocicleta donde esperaba a su cómplice. Tras esto, Dani Cernaque salió de la casa caminando, pero a los pocos segundos se desvaneció. Y a pesar que fue llevado de emergencia al hospital, los médicos solo certificaron su deceso. Este crimen sucedió el pasado 11 de mayo, pero recién sale a la luz este video, que captó la crueldad que imprimió este sicario para eliminar a su objetivo. Según la hipótesis policial, este asesinato por encargo sería por la hegemonía de las obras de construcción que iniciarán en este sector en la provincia de Suñana. ¡Suscríbete al canal!